Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Ayer se hizo oficial la contratación de Víctor Ruiz como agente libre para el Real Betis Balompié y estamos aquí para analizar, para desglosar todos los detalles de la operación y analizar cómo es Víctor, cómo es futbolista y en qué lugar va a dejar a la zaga del Real Betis de Manuel Pellegrini. ¡Comenzamos! Como en todos los vídeos que hemos analizado, los fichajes que ha ido haciendo este Real Betis Balompié 2020-2021, veo necesario volver a recalcar el tema del contexto en el que se encuentra el club, el Betis, en este mercado. Yo creo que es de nuevo importante resaltarlo, porque recordemos que es una situación que está afectando a toda la liga, una situación por el tema del coronavirus y un dinero que han perdido los clubes muy sensible, que todos los equipos no pueden llevar a cabo operaciones que son importantes, que son fundamentales para poder rendir la campaña que viene y al Betis se le suma el hecho del fracaso de la temporada pasada y de la anterior, porque recordemos que el décimo puesto dejó muy poquito en las arcas del Betis y el décimo quinto de la temporada pasada ya fue el colmo. Creo que es importante resaltarlo, porque el Betis tiene futbolistas que tienen fichas muy altas, que tienen sueldos muy altos y que eso ahora va a dificultar muchísimo, a no ser que haya salidas, la tarea de poder fichar, de poder reforzar y mejorar el equipo de Antonio Cordón. Dicho esto, Víctor Ruiz, el central que incorpora a Antonio Cordón solamente por un año y creo que con eso nos desvela el camino que quiere seguir Cordón para esta nueva campaña. Intenta reforzar el equipo tras la salida de Zofedal, un poquito más tarde también compararemos a ambos, porque en redes sociales ha sido una comparación que ha estado presente y yo diría sinceramente que el fin del director deportivo del Betis es traérselo para únicamente un año que pueda rendir este año y la temporada que viene cuando el equipo teóricamente pueda tener más soltura económica poder traer un central de más nivel que Víctor Ruiz. Aún así, ya lo he comentado, el equipo necesita reforzarse, el equipo necesita una mejora, necesita poder subir el rendimiento, ya no solo los titulares sino la competencia del banquillo que normalmente suele ser muy importante que los futbolistas que están en la banqueta le puedan dar ese plus de competitividad, de veneno a su competidor en la posición y ahí creo que sí que lo está haciendo francamente bien Antonio Cordón, porque Montoya creo que va a competir con Emerson mucho más que Barragán, porque Quedó de Bravo va a ser titular porque tiene más nivel que Joel Robles en el caso de que salga Dani Martín y veremos Víctor Ruiz que va a tener que competir con Sidney, con Mandy y Bartra a no ser que haya salidas que de momento no se esperan. Creo que tiene, por ahí sí que tiene sentido, que les vaya a competir, que pueda ser un efectivo más y que además viene libre, que por la situación que he comentado es algo que el Betis necesita. Pasando al análisis individual del jugador, Víctor Ruiz, un central zurdo, central que siempre juega en el perfil izquierdo, central muy tranquilo, con una magnífica salida de balón tanto por alto como por bajo, tiene un golpeo en un desplazamiento en largo, muy interesante, un futbolista muy tranquilo, muy sosegado, que no es muy nervioso y que está acostumbrado a jugar en contextos como los que yo creo que Manuel Pellegrini dispondrá a sus centrales, muy lejos de la portería, con muchos metros a su espalda, pero lo cierto es que aún así, aunque está acostumbrado a estos contextos, sigue sufriendo, sufre menos que un perfil de futbolista como podría ser Zoufedal, que es mucho más alto, que es un futbolista que destaca en otras facetas del juego, pero tampoco están acostumbrados, como teóricamente lo está Mandi, como teóricamente lo está Bartra o incluso Sidney. Principalmente sufren estos contextos a campo abierto porque es un central bastante lento, es un central que físicamente no es un portento, un central que va muy bien al corte, que destaca por anticiparse, pero que sufre mucho cuando tiene que correr a su espalda y creo que ahí sí que puede sufrir bastante. Aún así, toma buenas decisiones, creo que un jugador bastante inteligente, un jugador consciente de sus limitaciones físicas, en lo que a la velocidad sobre todo se refiere, y creo que un perfil de jugador que tampoco tiene el encaje que podría tener otras opciones en el mercado, pero que como comento, por los objetivos, por la hoja de ruta, la política de fichaje que está siguiendo Antonio Cordón, más por necesidad que por utilidad en un futuro, tiene bastante sentido. Evidentemente, Víctor Ruiz, tenemos que tenerlo todo muy claro y creo que es lógico, no tiene nivel como para poder salvar, para poder paliar, corregir todos los errores y los problemas que tenía el Betis defensivamente, pero es que yo creo que hay muy poquitos centrales que lo puedan hacer, creo que el Betis se tiene que centrar más por nombres en defender mucho mejor, defender en bloque, defender con más sentido, presionar con más criterios, al fin y al cabo ser mucho más trabajado, depender de todo el bloque compacto y no únicamente de los centrales, para poder defender mejor. Yo creo que la temporada pasada, es cierto que Bartra, Mandi y todos sufrieron muchísimo, pero no sé yo si un central incluso de mayor nivel no hubiera sufrido, porque el Betis defensivamente era un absoluto caos, tenía muchísimos problemas en transición, porque es que al final los laterales del Betis, tanto Alex Moreno como Emerson, no son expresamente defensivos. Al final Andrés Guardado, un futbolista que presiona muchísimo, pero que después para correr hacia atrás sí que tiene más problemas. Canales, tampoco un perfil de jugador trabajador, el único es Guido Rodríguez, pero es que yo creo que Guido tampoco tiene nivel suficiente como para poder paliar todos los problemas que tenía el Betis, que eran muchísimos en momentos de tener que defender. Y yo creo que por ello tiene sentido lo que hace el Betis, porque desembolsa una grandísima cantidad de dinero, tanto en Manuel Pellegrini como en Antonio Cordón, y no intenta paliar esos problemas defensivos con nombres, sino lo intenta paliar desde el banquillo, decirle a Pellegrini el problema que tiene y que lo tenga que solucionar, porque yo creo que la situación económica del Betis, como ya he comentado antes, es absolutamente imposible corregir los errores defensivos desde los nombres. Intentará hacerlo Manuel Pellegrini y con su trabajo yo creo que este equipo va a poder evolucionar, creo que le va a dar al Betis defender mucho mejor en bloque, transitar mucho mejor, tener menos problemas atrás, y además con algunos nombres como por ejemplo Claudio Bravo la portería, que era un problema evidente del Betis del año pasado, y con Víctor Ruiz que le podrá dar un poquito más de competitividad a la guerra entre los centrales que puedan ser titulares, por ahí, a pesar de no tener muchísimo dinero, Antonio Cordón creo que ha hecho un buen trabajo. Y para las comparaciones entre Víctor Ruiz y Zoufedal, creo que sería interesante entender lo que yo he comentado. Creo que desde los nombres, creo que entre Víctor Ruiz y Zoufedal tampoco hay muchísimas diferencias, hay diferencias de opiniones, lo he leído bastante, a uno le parece mejor Víctor Ruiz, a otro Zoufedal, pero yo creo que no es cuestión de nombres, no es cuestión de futbolistas, porque al final el nivel tampoco hay mucha diferencia, y la diferencia la tiene que marcar Manuel Pellegrini desde el banquillo respecto al trabajo que hizo Rubi la temporada pasada, y que le dejó a este equipo muchísimos problemas. Creo que al final la diferencia o el nivel puede ser muy parecido entre Víctor Ruiz y Zoufedal, que son futbolistas de un perfil más o menos parecido, que tampoco tendría muchísimo sentido prescindir de uno para fichar al otro, pero yo creo que lo que os he comentado, que tiene mucho sentido el hecho de trabajarlo desde el banquillo, y no tanto con los nombres. Con esto no quiero decir que no sea necesario un lado de cara para la defensa, para los centrales, que yo creo que vendría muy bien, porque por ejemplo Mandy, desde mi punto de vista, creo que ha terminado un ciclo en el Betis, y veremos a ver este año Pellegrini cómo le trata, pero es que por la situación en la que pasa el Betis, y que antes del mercado ya se sabía que iba a haber muchos problemas económicos, creo que tiene sentido entregarse al trabajo desde la pizarra y dejar los nombres a un lado. A esto también creo que es importante sumarle que no sabemos la opinión que tiene Pellegrini sobre los centrales de los que dispone, en el Villamarín, los aficionados, todos estamos muy seguros de que Mandy, Bartra, Sidney e incluso Zoufedal, claro que sí, hicieron una temporada esperpéntica de muy, muy, muy poquito a nivel la temporada pasada, pero quién nos dice a nosotros que a Manuel Pellegrini, por ejemplo, Marc Bartra, no le parece un magnífico central, que confía en él para su proyecto, que le quiere dar minutos, que le quiere dar importancia, y que confía en él para poder proyectarlo y explotar durante esta temporada. Lo mismo con Aiza Mandy, yo personalmente lo vendería porque creo que ha hecho una temporada muy cortita, que tiene un buen cartel en la Premier, pero qué me dice a mí que Manuel Pellegrini no confía en él y no ve en él un proyecto de jugador interesante para el futuro y para su propio proyecto. Víctor Ruiz en sus inicios pareció un futbolista muy, muy, muy interesante, un talento a explotar, de hecho se formó en las canteras en las categorías inferiores en la Masía del Fútbol Club Barcelona, en juvenil se fue al Real Club Sportivo Español, y en 2011 el Nápoles, el equipo actual de Fabián Ruiz, el equipo italiano, fichó a Víctor Ruiz a cambio de unos 6 millones de euros aproximadamente. En Italia fue una auténtica decepción, y ese mismo verano, porque fichó por el Nápoles en enero, le fichó el Valencia, le fichó el equipo de Mestalla por 8 millones. En 2015 fue al Villarreal, estuvo 3, 4 añitos hasta 2019, y el pasado verano, la pasada campaña, fichó por el Besiktas Turco. En ese aspecto la carrera, el bagaje de Víctor Ruiz, creo que es innegable, porque tiene una trayectoria bastante interesante. En el Villarreal, justamente antes de irse a Besiktas, estuvo todos los años como titular, como a pieza imprescindible, ha jugado muchísimos partidos en la Europa League, ha jugado fases previas de Champions, incluso la Champions en 2012 con el Valencia. Creo que al final, el bagaje, la trayectoria, le respaldan. Podrá rendir mejor, podrá rendir peor, a priori podrá gustar más o podrá gustar menos, pero la trayectoria, el rendimiento, el bagaje, tantísimos partidos en la élite, yo creo que ahí sí que le respaldan a Víctor, que puede dar al equipo ese aire de competitividad, ese aire de haber jugado grandes noches, por ejemplo, como Claudio Bravo, que ya ha sido campeón, y dar al equipo esa experiencia y esa veteranía que quizás antes no tenía. Para finalizar y un poquito en resumen, creo que Víctor Ruiz no va a ser una pieza imprescindible este año sobre el papel, a mí desde luego no me lo parece, que vaya a subir muchísimo el nivel de la defensa, creo que el tema de la defensa va un poquito más de la mano del trabajo de Manuel Pellegrini que de los nombres que estén en el campo, luego veremos también si el rendimiento de estos es insostenible o qué tal, pero yo creo que hay que estar un poquito calmado, hay que confiar un poco en el proyecto, queda todavía muchísimo de mercado, puede haber ventas, puede haber nuevos futbolistas, nuevas incorporaciones que sean más interesantes, que aumenten el nivel de la zaga o de la portería, que yo creo que son los lugares del campo que están un poquito más resentidos de la campaña pasada y con menor nivel, pero yo creo que hay que darle un poquito de tiempo a Antonio Cordón, a Manuel Pellegrini y darle tiempo para que puedan trabajar. Hasta aquí el vídeo de hoy, ponedme por comentarios lo que os ha parecido el fichaje de Víctor Ruiz, pero lo cierto es que no he visto mucho este mismo por redes sociales, ya sabéis, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima.